Bueno, hemos podido darle al Ejecutivo los instrumentos que necesitaba para seguir prestando los servicios de calidad que le prestamos día a día a todos los ríos negrinos en el marco de una Argentina en crisis. Lo decíamos recién en el recinto. Después de las PASO, el 12 de agosto, todos los indicadores de la macroeconomía que no manejan las provincias pero que indefectiblemente impactan en las provincias se dispararon de manera exponencial, índices negativos. Es por eso que el presidente Fernández le pidió al Congreso de la Nación el acompañamiento para tener instrumentos para paliar esta crisis. Bueno, uno de esos instrumentos era el consenso fiscal, la suspensión del consenso fiscal que había suscripto la gran mayoría de las provincias y para acceder y validar el acta acuerdo que había firmado en este caso nuestra gobernadora necesitábamos darle un andamiaje político, institucional y jurídico. Bueno, es lo que acaba de suceder por unanimidad de la legislatura, así que me parece que estamos conformes en ese sentido.